Criptomoneda, criptominería, criptografía, cripto, 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 ¿qué? Dado este nuevo fenómeno de las criptomonedas, son muchas las personas que llegan con dudas y ganas de aprender sobre este nuevo universo. Amigos, amigas, personas, familiares o conocidas, nos preguntan todo el tiempo, ¿qué es Bitcoin? ¿qué es criptominería? ¿cómo se consigue? ¿qué es blockchain? Bueno, eso lo vamos a responder. Desde TEDIC encontramos en estas preguntas nuestra motivación principal para tratar de bajar un poquito a tierra conceptos y prácticas que se están extendiendo cada vez más y que en el futuro podrían formar parte de nuestra vida cotidiana. Acompáñanos en esta serie de videos para que juntos podamos entender un poco más sobre el ecosistema cripto. Si sos experto o experta en criptomonedas o en economía y estás escuchando esto, probablemente tengas unas cuantas críticas y sugerencias. No te olvides de que estas son bienvenidas. Nuestro conocimiento se construye de forma colectiva, así que no dudes en hacer tus aportes con un comentario debajo, un mensaje en nuestra web o incluso compartiendo este video y opinando sobre el mismo. ¿Por qué hablamos del asunto? A finales del 2021 se estimaba que 70 millones de personas en todo el mundo ya las utilizan. En Argentina, Brasil, Estados Unidos o Colombia, más del 10% de su población adulta dice poseer criptomonedas. Es un fenómeno global que pone en discusión el acceso a tecnología financiera, los costos bancarios y avanza en una carrera compleja que tiene aristas económicas, ambientales, legales, políticas e incluso judiciales. En Paraguay esto ya ocurre. Pero antes que te tome por sorpresa, repasemos algunas ideas. Si te interesó este video y querés saber más sobre todo el mundo cripto, quédate atento a nuestras redes que se vienen novedades. ¡Gracias!